hola cómo están todos hace seis días publiqué un vídeo creo que había hablaba sobre un tema de una de las series de DC Comics que se han llamado bueno las leyendas del mañana y también de hecho eran de dos series de Supergirl y de leyendas del mañana pero esta vez se trata de esa la serie llamada así las leyendas del mañana pero en inglés se escribe de otra manera bueno acá vengo a darles otros datos de lo que veremos en la serie y también tengo la lista de los episodios mejor para hacerlo a ver a que se vea mejor mejor se los voy a mostrar vean no 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 pero no lo que tengo pero recuerden de los que no vieron esta serie serie por favor les recomiendo que la vean está muy buena además como dije seguramente en el vídeo que subí hace seis días pero si no lo dije lo voy a decir ahora nadie 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 le dice que no a una serie una serie donde los personajes viajan por el tiempo aunque de hecho si viajaran en el tiempo me gustaría que viajen al periodo cretácico pero bueno que iba a decir ahora así hasta acá el vídeo de hoy pero si les gustó este vídeo suscríbanse y pongan en los comentarios y una cosa más los veré en el tiempo